¿Qué pedo que haces de Chufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy a su noticiero Eso sí Su primer noticiero de la semana y el cual va a estar uff uff En serio no se imaginan que clase de noticiero En esta ocasión les voy a hablar de varias cosas Como por ejemplo que 2K el de estudio desarrollador de Borderlands 3 Dejó a una persona jugar el juego antes de tiempo por cuestiones de salud El universo cinematográfico de Sony Y todo lo que viene para Apex Legends en este nuevo parche Así que nada, quédate en el video La primera noticia tiene que ver con Super Mario Maker 2 Este juego por el que estoy bastante emocionado, me gusta mucho La de esta Mario así básico es el que más me gusta yo creo de los Mario Sin encontrar al Smash obviamente Pero bueno, esto tiene que ver con versiones especiales que van a salir La primera es la básica que va a costar 50 libras Te lo estoy dando en libras porque esto salió en información de Nintendo UK Así que ahí te va 50 libras por el Mario Maker 2 Un lapicito, un stylus y una libreta así de papel 60 libras por esto más un steelbook case Y pues todo lo que ya te había dicho antes Y 12 meses de Nintendo Online Eso está bastante, bastante bien Es un gran deal 60 libras por el juego, el stylus y un set de figuritas Para que tú hagas tus cosas de Mario como las quieras Y la siguiente, o sea perdón si estoy viendo acá pero estoy leyendo La siguiente es todo junto, o sea todo lo que ya te mencioné antes Es el steelbook, el juego, 12 meses, un stylus y aparte los figurines Entonces todo está bastante, bastante padre la neta Si te interesa pues ahí está, la verdad es que está bastante chingón Como te dije un usuario tiene una enfermedad terminal Y la verdad es que quería jugar este juego mucho antes Él se llama Trevor Eastman y tiene 27 años Y le detectaron una enfermedad que no le va a poder permitir jugar el juego Si es que los diagnósticos de los doctores fueron correctos Ellos le dijeron que en un año ya no iba a poder vivir Y ese año se cumple más o menos en agosto Entonces el juego recordemos que sale en septiembre Y no iba a tener oportunidad para jugarlo Si es que todo va de acuerdo con lo que está hasta ahorita Entonces 2K escuchó esto por los fans de Reddit Y le dijeron que no se preocupe Que en junio va a llegar una persona a la puerta de su casa Y le va a llevar un regalo muy especial Entonces que bueno que eran este tipo de cosas Esto ya es más sonado cada vez Creo que la comunidad gamer se apoya mucho entre ellos Y más las desarrolladoras Creo que estos gestos de las desarrolladoras Son lo que muestra que también son humanos Y que no porque alguien tenga acceso antes al juego Se va a destruir todo su plan o se van a filtrar cosas Y si sí que así sea pero van a cumplir un sueño Team Ninja fue el elegido Así es como lo escuchas Marvel Ultimate Alliance 3 Tú sabes que lo estaba desarrollando Team Ninja Pero no se habían dado detalles ¿Por qué es esto? ¿Quién tomó esta decisión? ¿Qué los llevó a todo esto? Pues en una reciente entrevista en Nintendo Marvel Games dijo que siempre había querido Que Team Ninja fuera el desarrollador de esto Porque ellos son los adecuados Para que te den un sentimiento De que cada personaje es diferente Y que todo lo que estás haciendo es diferente Que Wolverine se sienta como Wolverine Y que Hulk se sienta como Hulk Aunque pides los mismos botones o lo que sea Te dará una experiencia mucho más personalizada Y que están muy contentos con ellos Y que sienten que el juego está quedando increíble Team Ninja por su parte dijo que está quedando muy bien Que le quieren dar unos aires más de RPG Que sientas que todo va siendo como tú quieres que sea Y que puedes cambiar de modo de juego en cualquier momento Entonces estamos atentos para que salga este gran juego A mí me gusta mucho Me gustaban mucho el 2 y el 1 El patch de Apex te voy a resumir más o menos que trae En resumidas cuestiones Va a mejorar la funcionalidad de varios objetos Va a mejorar algunos bugs que había Como por ejemplo si usabas a Lifeline Y hacías determinadas cosas Como usar las banderas de Lifeline en el Playstation 4 A veces se crasheaba el juego y se cerraba Entonces esto ya está solucionado Mejoras de movimiento También mejoras en el sonido Tanto de la música como de los pasos Y de todo el entorno Muchos se quejaban Incluidos en ellos Santi Que le gustaba mucho el juego Pero decía que el sonido no estaba tan bien optimizado Y yo también estoy de acuerdo Esperemos que lo hayan corregido Y que esté mucho mejor ahorita el Apex Y que los hitboxes de los personajes Van a ser mucho mejor pues enfocados Van a estar mucho más chidos Y que vas a sentir que neta le das Personajes donde tú crees que le tenías que haber dado Y que los daños van a ser equitativos con esto Hubo un evento de Tetris 99 Este juego de Battle Royale Que salió para el Nintendo Switch Y la verdad es que estuvo bastante padre Porque si completabas conseguir 100 puntos Te daban un skin del Tetris original de Game Boy Y esto es una referencia súper súper buena La verdad es que el tema está bastante padre Yo jugaría con este Ya tiene un buen juego de Tetris 99 De hecho no pude jugar el evento Acabó hoy o está acabando hoy El día que estoy grabando este video Así que nada más te lo traigo como algo que pasó Pero si te preguntas a ti mismo Si hubieras podido conseguir esto Pues bueno Si quedabas en primero Te daban los 100 puntos Si quedabas en segundo 80 En tercero 50 Y así iba bajando más o menos Hasta que los últimos 9 Tenían un punto nada más Así que no estaba tan tan peor Conseguirlos Si eres más o menos bueno Quedas como en 10 Entonces yo creo que Con unas 15 partidas Más o menos que se te van así Pues lo conseguías Esperamos que saquen más eventos De este tipo Y felicidades a Tetris 99 Porque está bastante bueno el juego Pronto sabremos más De Pokémon Sword y Pokémon Shield Estoy muy emocionado por esto Creo que neta es el juego Que más espero de todo el año Ya quiero que salga Y vamos a tener detalles Confirmadísimo En E3 de 2019 Así es En E3 de 2019 Porque se dio un anuncio Que en la revista Coro Coro La siguiente edición Van a traer Este pues Más cosas de Pokémon Sword and Shield Y que va a estar así Repleto de información Y tengamos en cuenta Que Coro Coro La siguiente edición Sale el 21 de junio Y Pokémon Sword Y Pokémon Shield Yo creo que se van a anunciar En E3 de 2019 Y pues Lo que veamos en Coro Coro Va a ser lo que pasó En la E3 Entonces Esperemos este anuncio Ya lo quiero ver Estoy muy emocionado ¿Qué creen que puede traer Esta nueva versión del juego? Coméntenlo Y veamos si Si se hace realidad Lo siento niño No puedes jugar póker En Red Dead Redemption 2 Online Se sacó El nuevo modo En el que puedes jugar póker Con otros jugadores Y la verdad es que Está bastante bueno Está bastante bien hecho Pero muchos usuarios Están quejando Porque no lo pueden jugar En su país Pero pues esto No es cuestión de Rockstar Recordemos que Cada país tiene Pues legislado Diferentes cosas Respecto de los videojuegos Y de las cosas En general De telecomunicaciones Y hay muchos países Donde las apuestas Online Y dentro de los videojuegos Están prohibidísimas Entonces Si no puedes jugar Y te sale un mensaje Parecido a Lo sentimos Pero en tu región No se puede Llevar a cabo esta función Porque está prohibido Pues es porque Tu país no permite Este tipo de cosas Así que No se enojen con Rockstar No es de ellos O sea yo creo que Por ellos lo ponen En todos lados Pero Está restringido En algunos países El nuevo Call of Duty De 2020 Ya está confirmado Está confirmado Que va a ser Un Black Ops 5 Recordemos Que siempre Van rotando Entre Infinity War Treyarch Y Sledgehammer Y que se repite Cada año Desde el 2002 Este ciclo Pero En esta ocasión Escogieron a Treyarch De nuevo Para hacer el Black Ops 5 Pero Sledgehammer Les va a dar apoyo Para que hagan Todos sus sueños Realidades El Black Ops 5 Va a estar centrada En la historia En la Guerra Fría Si va a tener historia Este si va a tener historia Porque se quejaron Mucho de esto Y pues Ya lo estamos esperando Con ansias A mi me gusta Normal A Santi le gusta Muchísimo Así que vamos a estar Jugando cuando salga Hasta 2020 Como se nos había dicho Al inicio Playstation Va a tener Un universo Cinematográfico Que va a estar Compuesto No solamente De películas Sino también De series De televisión E incluso Hasta dijeron Que podrían sacar Un servicio De streaming Para pues Poner este tipo De contenido Playstation dijo Que O más bien Sony Dijo que Estaban muy interesados En hacer algo así Porque a lo largo De los años Han tenido Muchísimas franquicias Que son bastante Populares Y son exclusivas De ellos Entonces ¿Por qué no Llevarlas A la pantalla Grande O a la pantalla Chica Si siempre Los jugadores Quieren un poquito Más de ella Siempre quieren Que todo salga Más allá Que haya más historias Y a mí me parece Una idea Súper súper buena Ellos mismos Dijeron que Se están inspirando Un poco En lo que ha hecho Marvel A lo largo De estos años Y que quieren Hacer algo Muy muy parecido Con su universo Cinematográfico La verdad Estoy muy emocionado Porque Sony Casi siempre Hace cosas de calidad Más Contra sus exclusivas Y yo creo Que viendo Cómo pudieron Hacer el último God of War Estoy seguro Que películas Y series Lo van a hacer Perfectos Van a hacer Algo increíble Así que espero Con muchas ansias Estas películas Me encantaría Que la primera Fuera de Horizon Zero Dawn O de God of War Así como De lo último Que vimos O de la transición De Kratos De Grecia Aquí a los dioses Nórdicos Entonces Estaría increíble Por último Te tengo una noticia Leve Como siempre Y es que Un fan Hizo un video En el que Podemos ver Cómo sería Un juego de John Wick En una consola Antigua de Nintendo Y es al estilo De más o menos De Contra Este usuario Se llama Joey Masher Es un brasileño Y la verdad es que Le quedó bastante Bastante bien Este video Si lo quieres ver Te voy a dejar El link En la descripción Y le quedó Bastante padre Todo está Bastante bien hecho Me recordó Muchísimo A Contra Hasta tiene un boss Final al terminar El nivel Pero si eres muy fan De John Wick Y si quieres jugar Un juego de John Wick Verdadero Va a salir uno Que se llama John Wick Hex Que es un juego Al estilo de XCOM En el que es como De estrategia Pero va a tener Mucho más acción Va a ser mucho más fluido Y pues te lo recomiendo Ve el trailer De preguntas La primera es de Saz Ariane Y me dice Hola reenchufe Te gustaría jugar Dark Orbit Saludos Desde Argentina La verdad Si te estoy sincero No sé que es Dark Orbit Nunca lo he visto Pero te prometo Por mi vida Que ahorita mismo Lo voy a ver Y te voy a decir En otro video Así O sea El siguiente literal Te voy a decir Ya jugué Dark Orbit O ya vi Dark Orbit Y se me antoja O no se me antoja Pero no sé que es El siguiente es de Antonio Trouble Y me puso un link De Facebook Que también se los voy a poner Aquí Porque es un video Buenísimo Y me puso Sé que te va a encantar No les quiero spoilear Mucho Pero tiene que ver Con Avengers Va a tener spoilers Y con Ricardo Milo Entonces es una fusión Muy buena Te lo recomiendo muchísimo Neta me cagué de risa Cuando lo vi Es un gran video Gracias por mandármelo Y la última es de Bautimachi Y me pone Te sigo desde Septiembre de 2018 Muchas gracias Literal casi Desde el inicio del canal O sea Empezó como en agosto Al final O principio de septiembre Una pregunta ¿Cuál es tu anime favorito Y tu personaje de anime favorito? El mío es Estoy entre Dragon Ball Naruto Sword of the Night Y Dragon Rumpa Mi personaje favorito es Chihiro Fujisaki De Dragon Rumpa Nunca he visto Dragon Rumpa Pero me han dicho Que está muy bueno ¿Cuál es tu personaje favorito De Smash? El mío es Kirby A ver De anime Mi anime favorito es Naruto Sin ninguna cuestión De ahí Katekyo Hitman Reborn Este De Naruto El personaje preferido Y yo creo que de todo El anime es Sasuke Uchiha Y después Gohan Pero ese Gohan Literal ese que tengo ahí atrás El Super Saiyan 2 De chiquito La verdad es que Es el que más me gusta Y del Smash Mi personaje preferido Ahorita es Joker Ness Y Zelda Son mis preferidos Saludos hasta Argentina Y muchas gracias por seguirnos Desde hace tanto tiempo Pero bueno Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que sigan viendo los news Porque me gusta mucho hacerlos Voy a estar haciendo 3 a la semana En estas 2 semanas Y las siguientes voy a empezar a hacer 2 Por cuestiones que ya les comentaré Más adelante Pero después de un mes Y cachito Volveré a hacer 3 Así que no se preocupen Si les gusta 3 Denle like Suscríbanse Denle a la campanita Síganme en Instagram Que así va a estar saliendo Los quiero un chingo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!